¡Pink-pong! ¡Suscríbete y dale like! ¡Cuidado! ¡Tanta basura! ¡Aquí! ¡Tanta basura! ¡Allí! Basura flota en el espacio exterior Está por todos lados ¡Desperdicio! ¡Por todos lados! ¡Misteriosa basura espacial! ¡Oh! ¡Ya sé qué son! ¡Cohetes viejos! ¡Viejos! ¡Satélites rotos! ¡Rotos! ¡Rotando en el espacio exterior! ¡Demasiados! ¡Ah! ¡Muy rápido! ¡Cuidado! ¡Peligrosa basura espacial! ¡Vamos a limpiar! ¡Adiós basura! ¡Aquí! ¡Adiós basura! ¡Allí! ¡Limpiamos la basura espacial! ¡Barre, barre! ¡Barre, barre! ¡Brilla, brilla! ¡Brilla, brilla! ¡Adiós basura espacial! ¡Ya está todo limpio! ¡Busca Hockey en español en YouTube!